bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en palmdale la propiedad tiene cuatro habitaciones tres baños cochera para tres vehículos 1861 pies cuadrados lote de 7.405 pies cuadrados año de construcción en 1993 esta impresionante casa de dos pisos causa una primera impresión impresionante con su entrada de doble puerta que prepara el escenario para la elegancia del interior al entrar lo recibe un gran interior con una escalera doble que brinda acceso tanto a la sala de estar como al área de la cocina lo que mejora el flujo y la comodidad del espacio la casa está llena de luz natural gracias a sus enormes techos altos que crean un ambiente abierto y aireado la acogedora cocina equipada con electrodomésticos completamente nuevos ofrece la combinación perfecta de comodidad y calidez modernas lo que la convierte en un lugar de reunión central junto a la cocina se encuentra la acogedora sala familiar donde una chimenea de leña agrega un toque de comodidad en la planta baja un dormitorio bien equipado con un baño adyacente ofrece flexibilidad para invitados o una oficina en casa todo el interior ha sido pintado recientemente y cuenta con pisos de alfombra nuevos en todas partes lo que le da a la casa una sensación fresca y moderna en el exterior el patio trasero de buen tamaño es perfecto para relajarse y entretenerse completo con un patio cubierto que brinda sombra y comodidad para reuniones al aire libre la propiedad también incluye un garaje para tres autos y una entrada larga que ofrece un amplio espacio de estacionamiento el precio de venta es de 510 mil dólares para más información al 661 945 94 61 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos